¡Hola amigos y suscriptores de mi canal en YouTube, Paco Alcántara! Como podéis ver en la pantalla, hemos pasado ya de los 1500 suscriptores. Y para esta gente nueva que se ha unido al canal, saben que aquí pueden encontrar tutoriales de informática, eventos deportivos como aviones, helicópteros, aviones de radiocontrol y cualquier otro vídeo curioso o gracioso que se me ocurra. Bien, y vamos a pasar al tema de hoy que va a ser muy interesante. Bien, como podéis ver aquí, tengo un programador. Y diréis, ¿para qué quiere este tío un programador? Muy bien, pues aunque no lo parezca, un día descubrí que el vecino se metía en mi red. Y esto, evidentemente, no evita que se metan en tu red, pero sí evita que el vecino se pueda descargar cosas, sobre todo por la noche, que es cuando más la gente intenta meterse en las redes para descargarse cosas. Bueno, pues con este sencillo programador, que tenemos aquí el router, que luego lo vamos a configurar también, un router de telefónica, lo único que tenemos que hacer es colocar la fuente de alimentación, el transformador, y una vez que está enchufado, aquí podemos programar las horas que queremos que esté apagado o encendido. Yo, por ejemplo, lo tengo apagado por las noches, de 12 de la noche a 9 de la mañana, y evito que el vecino se descargue película, se descargue música, y además, por las noches, aproveche todo el ancho de banda mío. Aunque intentemos proteger nuestra red, la mejor protección es el router apagado. Así de claro. La ventaja de este sistema es que si, por ejemplo, lo apagamos algunas horas durante el día, y luego también por la noche, el que intenta acceder a nuestra red se va a dar cuenta de que no tiene todas las horas para hacerse con la contraseña, y va a desechar nuestra red, y va a intentar hackear otra. Y el ahorro energético, al cabo de un año, pues te da para amortizar los pocos euros que vale este programador. Los hay también digitales, pero con este es suficiente. Y ahora vamos a entrar en la configuración del router, y vamos a cambiar algunos parámetros para que no puedan acceder a nuestra red. Lo primero que tenemos que saber es que no podemos dejar los valores de fábrica. Por defecto trae una contraseña, que todos los hackers la conocen, así que tenemos que cambiar la contraseña y los valores de fábrica. Si no, tenemos ya media puerta abierta a nuestra red. Para ello abrimos el navegador, y vamos a poner aquí, donde dice Google, 192, bueno aquí ya lo tengo yo puesto, 168.1, que es la IP del router. Damos Enter, y ponemos nuestra contraseña en nombre de usuario, normalmente es Admin, la abreviatoria de administrador, o 1234, como es el caso del router de Telefónica. Y la contraseña, por defecto, que es la que tenemos que cambiar, porque si no, cualquiera podría acceder a nuestro router. Yo ya la tengo cambiada, pero ahora vamos a ver dónde se cambia. Damos Iniciar sesión, y ya nos aparece la página de configuración del router. Entonces, lo primero donde vamos a ir es a Password, pinchamos aquí, y como veis, la antigua contraseña, la nueva, y volvemos a poner la contraseña para confirmarla. Aquí sería para cambiar la contraseña que trae por defecto el router. Con esto, ya tendríamos, por lo menos, que no entren a la página de configuración. Salimos otra vez al menú principal, y ahora nos vamos a ir donde dice Wireless LAN. Pinchamos aquí, y nos vamos a ir donde dice Wireless. Y aquí en esta pantalla tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la pestaña que activa o desactiva el Wi-Fi. Si lo quitamos, ya no saldría señal por la antena, y solo estaría disponible por cable. Y aquí, una cosa muy importante. Por defecto, valores de fábrica, trae WLAN-34, que es el identificador de Telefónica. Si no cambiamos esto, los hackers ya saben que el router de Telefónica tiene ya casi media contraseña adivinada. Esto hay que cambiarlo y ponerle un nombre, por ejemplo, Virus, o algo que cuando vean la red, les eche para atrás. Es un método disuasorio. Y otra cosa es, donde dice esconder, el SSID, el nombre de la red, pues le damos que sí, como estaba puesto, y así, cuando los hackers intentan acceder a nuestra red, le va a salir como red oculta. Esto evidentemente no es seguro al 100%. Realmente, en los sistemas de seguridad no hay ninguno al 100%, pero evitamos riesgos. Entonces, nos vamos hacia abajo y aplicamos los cambios. Y ya tendríamos el nombre cambiado y la red oculta. Vamos hacia atrás y nos vamos a la página principal. Aquí, desde el menú principal otra vez, y damos en LAM. Y dentro de LAM, LAM Setup. Pinchamos aquí y aquí vemos DHCP, que es el que se encarga de dar las IPs para el Wi-Fi. Aquí podemos acotar este parámetro para que solo de las IPs acorde con los dispositivos que tenemos en casa. Por ejemplo, si tenemos móviles portátiles, por ejemplo, desde la 2 a la 5. Tendríamos solo para 4 dispositivos en casa, ya sea portátiles o móviles. Y así acotamos el número de IPs. A partir de aquí, ya no tendría más y si alguien intenta acceder a la red, pues no quedarían IPs disponibles. Como siempre, vamos abajo y le damos a Aplicar. Le damos a Aceptar y ya nos cambia este parámetro. Menú principal otra vez. Vamos a ir donde dice Wireless LAM. Y pinchamos en el MAC Filter. Y la dirección MAC, dirección física, es un número que está en esa decimal que llevan todos los dispositivos de red, tarjetas de red y que es único. Y aquí lo podemos poner para que solo acepte los que tenemos en casa. Y ahora vamos a mirar cómo descubrir cuál es nuestra dirección MAC en el ordenador o en el móvil. Pinchamos aquí y donde dice Buscar escribimos C, M, T para abrir la consola y aquí vamos a escribir lo siguiente. IP, config, espacio, barra y alt. Pinchamos aquí, buscamos y vamos a ver dónde está nuestra tarjeta de red. Por ejemplo, aquí vemos la tarjeta de red, Ethernet, controller y esta es nuestra dirección MAC física, la dirección física de nuestro ordenador que copiaríamos este número, esa decimal y lo pondríamos aquí. Esto identifica cada tarjeta de red, cada dispositivo y solo tendría permiso a la red solo los que estuvieran aquí, el del portátil y los móviles. Activando esto no podría entrar otra tarjeta de red que no fuera la nuestra en la wifi. Y ahora vamos a ver cómo encontrar la dirección MAC en el móvil. Bueno, pues aquí tengo mi móvil, nos iríamos donde dice ajustes, bajamos hacia abajo hasta el final del todo, donde dice acerca del dispositivo, pinchamos aquí y donde dice estado, mostrar estado de la batería, red, pinchamos aquí y como podéis ver pues aquí tenemos la dirección MAC wifi. Este número es el que también tendríamos que apuntar y ponerlo aquí también. Y así, uno a uno iríamos poniendo todas nuestras tarjetas de red y evitaríamos que cualquier tarjeta de red ajena, cualquier dirección física MAC nos entrara en nuestra wifi. Y ya tengo puesta aquí la dirección MAC del ordenador portátil y voy a poner a la lado del teléfono que son las dos que voy a asociar. Entonces me quedan B5 y ya tendríamos las dos direcciones físicas tanto del portátil como del teléfono móvil. Tantos aparatos tuviésemos en casa pues iríamos poniendo sus direcciones MAC. Le damos activar y aplicar los cambios. Y ahora que tenemos nuestras tarjetas de red filtradas por MAC desde el menú principal otra vez nos vamos donde dice DHCP Table y aquí tenemos que comprobar que nuestras MAC nuestras direcciones físicas coinciden con los dispositivos. Por ejemplo esta que pusimos corresponde al Android al teléfono móvil y esta es al portátil. Si aquí aparecen más direcciones MAC es que alguien está metido en nuestra red tanto como si aparece el nombre de la red. Así que solo aquí tienen que aparecer las nuestras. Y esto también lo podemos ver si nos vamos también al menú principal y damos a wireless LAN y a association list. Si pinchamos aquí podemos ver también nuestra dirección MAC que son las nuestras. Podemos refrescar. Si apareciera otra que no es la nuestra es que alguien estaría enganchado. Pues nos vamos al menú principal y le damos a salir. Y de esta manera ya tendríamos configurado nuestro router por lo menos para disuadir a posibles hackers. Ya como os he comentado antes no hay nada 100% fiable y el único fiable es el router apagado. Entonces salimos de esta pantalla y ya tendríamos configurado nuestro router. Bueno amigos hasta aquí el tutorial de hoy compartidlo con vuestros amigos si os gustó darle like el canal ya tiene 1500 suscriptores más de 1500 suscriptores y ¿Quieren tener 2000 suscriptores? Suscríbete y dale like